Yo sé que no podré vivir sin ti ahora Que todo, todo, todo cambiará El mundo volverá a girar Y el mar no será igual Y el sol nunca jamás, jamás saldrá Espero que comprendas que de partir Y sepas que no sé decir adiós Las noches vuelan cortas, los días mucho más Yo quiero esas palabras tuyas a Te necesito tanto amor Sé que he sentido, sé que habré Que estos mil momentos restan en mi pensamiento Te necesito tanto amor Todas esas cosas de mi alrededor Te busco y no te encuentro hoy, mi amor Ya sé que estás conmigo Me vuelvo a enamorar Espero y te recuerdo una vez más Te necesito tanto amor Te necesito tanto amor Te necesito tanto amor Sé que sin ti no te quedaré Sé que esos mil momentos restan en mi pensamiento Te necesito tanto amor 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 Te necesito tanto amor